Yo llevo audífono desde hace aproximadamente unos 10 años y la diferencia que he notado sobre todo es en calidad de sonido, evidentemente, y que los audífonos son capaces de adaptarse mejor a las condiciones del entorno automáticamente, con lo cual evita situaciones en las cuales el sonido a tu alrededor era tan fuerte, etc., que te tenías que quitar el audífono porque llegaba a molestar, ¿no? Y en estos momentos la verdad es que se centra mucho mejor en las frecuencias del habla, etc., y por tanto estás escuchando en más situaciones sin tener que estar ajustando o quitándote a veces.